La Oración Perseverante, tomando dos parábolas de Jesús que nos enseña un principio de ser perseverantes e insistentes a la hora de orar para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. El Señor anhela que estemos en comunión con Él. Este tema de orar no es solamente una lista de pedido a Dios para que Él haga lo que queremos nosotros que haga. No, primordialmente es una comunión con Dios. Primordialmente es un deseo de estar con Dios, de alabarlo, de ser grato a Él por todas las bendiciones que nos dan y por supuesto, ponerle también nuestras necesidades. Vamos a estar aprendiendo que dice la Palabra de Dios sobre este principio de orar sin cesar. Este principio de orar y estar en comunión con Dios para que nuestras vidas sean bendecidas. Espero lo disfrutes. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el Pastor Emilio Agüero. Necesitamos orar así como necesitamos respirar. Que todas sus aflicciones usen como materia prima para orar, como leña para el fuego. El que ora mucho es porque sabe que depende de Dios. Dios no va a hacerte caso por la abundancia palabra en tu boca, sino por la sinceridad y el clamor de tu corazón. Más que vencedores este domingo a las 17 horas por la RPC.